La posibilidad de compra de vacunas contra el COVID-19 fue dada a conocer por el Secretario Local de Salud de Barranca Bermeja, Luis Fernando Castro, aunque para ello, asegura el funcionario, deberá surtirse el proceso que contempla el Plan Nacional de Vacunación, que son cinco fases. Es importante establecer que el Gobierno Nacional ha definido cinco fases para la vacunación. En Barranca Bermeja estamos en este momento organizando la logística y esperaremos que se cumplan todas las cinco fases conforme los biológicos que dispondrá el Gobierno Nacional y revisado al finalizar estas cinco fases, el censo vacunal estamos estudiando la posibilidad de comprar vacuna adicional para poder tener la mayor cobertura del censo de vacunación del Distrito Especial de Barranca Bermeja. El secretario Castro asegura que el distrito contempla esa posibilidad de compra de vacunas a mediano o largo plazo, estando a la espera de que la vacunación inicie por parte del Gobierno Nacional en febrero próximo.